¡Hola! Soy Johan Ortiz. Bienvenidos a Cali, Colombia. Estoy llevándome este clutch, que me encanta. Creo que los clutches le ayudan muchísimo a arreglar cualquier vestimenta. Un abanico es importantísimo y este de Gucci me tiene enamorada. Libro. Este es el libro que me estoy leyendo. Flats, para que estés cómoda en tu viaje. Y unos muy elegantes, con un vestido de hoja rota y pepas. Una colaboración de Johan Ortiz con MyTherisa.com. Gafas. Bueno, creo que no puedo vivir sin gafas también.